Luego de que lamentablemente una joven perdiera la vida tras ser atacada por un tiburón en Bahía de Melaque, en el estado de Jalisco, en México, las autoridades de protección civil emitieron un alerta ante la presencia de esta peligrosa especie marina. Además colocaron bandera morada para que los visitantes no realicen actividades acuáticas en la zona. Cabe destacar que si bien los ataques de tiburones no suelen ser muy frecuentes en México, pues incluso esto ocurre luego de más de 60 años de que se registrara una situación similar en costas jaliscienses, esto no asegura que sea una situación imposible de darse. De hecho, según datos del Archivo Internacional de Ataques de Tiburones, ISAF, por sus siglas en inglés, en México se tienen registradas 40 de esas agresiones desde el año 1907. Justamente en México, los estados con mayor riesgo a un ataque de tiburón son Guerrero, que ocupa el primer lugar con 12 ataques de este tipo, seguido por Veracruz, con 9, Quintana Roo con 8, Baja California con 4, Baja California Sur con 2, Colima con 1, Nayarit con 1, Oaxaca con 1, Sinaloa con 1 y Yucatán con 1. Además de conocer la incidencia de ataques de estos escualos en México, es importante conocer cómo reaccionar o actuar en caso de enfrentar un ataque marino de estos animales. Por ello, aquí te presentamos una serie de consideraciones a tomar en cuenta para evitarlos. Recuerda que tener conocimiento y saber cómo actuar ante situaciones de peligro puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte tras un encuentro con un tiburón. Primero que nada, debes mantener la calma, pues es fundamental en cualquier encuentro con estos seres, ya que los movimientos bruscos o el pánico pueden aumentar la agresividad del animal. Así que respira profundamente e intenta mantener la calma en todo momento. También es vital que protejas tus partes vitales, como la cabeza y el cuello. Si es posible, cubre estas áreas con tus manos y antebrazos. Trata de mantener siempre el tiburón frente de ti para evitar que te ataque por sorpresa. Si tienes algún objeto cerca, como tabla de surf, equipo de buceo o cualquier otro objeto contundente, úsalo como arma. Golpear al tiburón en los ojos, las branquias o el hocico puede disuadirlo y darte tiempo para escapar. En este sentido, recuerda que los ojos o las branquias son áreas sensibles y podrían hacer que el tiburón se retire temporalmente. Una vez que te sientas seguro, intenta salir del agua lo más rápido posible. No te detengas a examinar tus heridas o lesiones hasta que estés fuera del alcance del tiburón. Es importante que tengas en cuenta que estas recomendaciones no garantizan la seguridad absoluta en un ataque de tiburón, debido a que cada situación es única y puede variar considerablemente. Sin embargo, ten en cuenta que la prevención es clave para evitar encuentros con tiburones, así que asegúrate de informarte sobre las áreas donde nadas y sigue las indicaciones de los expertos en vida marina. ¿Qué te pareció esta información? ¿Te fue de utilidad? Te leemos en los comentarios. Gracias por ver el video.